¡Viva! ¡Viva! Una carta que le escribió mi padre a mi madre pues cuando ya estábamos todos y te la voy a leer, mami. Los clínicos sueltos. ¿No estás nerviosa? ¿Ya has dormido algo? Despertaba en 4 o 5 de la noche. Papi, estoy guapa. ¿Habemos sufrir al novio hoy? No, pobrecita. ¿Puede? 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 Desearte muchas felicidades en un día importante como hoy. Y cada día me impresiona cómo vas afrontándolo todo. Conocerse desde el colegio y el colegio pues es algo que ya tiene un recorrido importante. Todas esas cosas son historia pasada porque ahora empieza una nueva historia. que nos han transmitido a todos nosotros. te quiero muchísimo para siempre ojalá cada uno de nosotros seamos capaces de querer cada día más y mejor y de encontrar el sentido del verdadero amor y convertirlo en la meta de nuestra vida gracias